Buenísimos días, bienvenidos al canal un día más y nada, vamos a por la cocina y bueno, me habéis puesto mucho en comentarios, sobre todo en Instagram, que la casa es muy grande, que me preparé para limpiar, tal, tengo que deciros que siento hasta que lo hago más rápido, incluso que en el piso, porque al tener tanto espacio para colocar las cosas y poder colocarlas, obviamente, mucho mejor, lo hago todo más rápido, ¿no? Porque antes a lo mejor para sacar una sartén tenía que mover tres cosas o cuatro o cinco y aquí voy directa, cojo la sartén, la vuelvo a colocar sin tener que mover tanta cosa, no sé, se me hace como muchísimo más fácil. Como hoy la cocina está bastante despejada, he empezado por hacer la comida, porque ya sabéis que yo, bueno, los que estáis aquí desde hace tiempo, yo si la cocina está liada no puedo hacer de comer, tengo que tenerla despejada. Entonces, bueno, pues como no estaba muy lida, digo, pongo la comida y mientras la comida se va haciendo, quiero aprovechar para colocar las especias, que las tengo en una bolsa todavía, coloqué lo que más utilizo y siguen en una bolsa por ahí. Así que nada, hoy tocaba guisao de tenera y por aquí estoy sacando una cebollica y los ajos para empezar a hacer la comida. Me voy para el otro lado de la isla, madre mía, qué fuerte, Mari, tengo una isla. Y por aquí estoy hablando con mi Sara, que la verdad que nos reímos mucho, y a mi nieta, que la tengo también por aquí. Mi nieta, pues me está ayudando mucho, porque ella es muy ayudadora, como mi hijo, igual, se cogen los dos de la mano, nene, y te ayudan un montón. Te ponen unas situaciones para crear contenido que tú no te las puedes imaginar. Le damos un poco de alegría al cuerpo, Macarena, creo que os he dicho antes que hoy tocaba comer guisao de tenera, pues sí, pero al final ha sido guisao de cordero. ¿Por qué? Pues porque me he equivocado, tía. Yo he ido al congelador a sacar la carne y, no sé, congelar, a mí se me ha figurado que era la tenera. Y cuando nos lo hemos ido a comer era cordero, pero vamos, que estaba buenísimo. Por cierto, tengo cuatro armarios de estos que se sacan para afuera, ahí donde estoy justamente ahora, pues tengo cuatro de esas. Están un poco, como podéis ver, estilo compadre. Pues acá lo pueden observar, que está como un poco bencillito para adelante, pero no pasa nada, son cosas que iremos arreglando poco a poco y ya está. Lo único que le pasa es que no cierra bien del todo, pero vamos, bien, guay. En ese pongo el aceite, tal, las cosas que más utilizo. Y porque tengo un armario justico abajo de donde estoy ahora mismo, pero mi nieta, que es muy ayudante, ella, pues me saca las cosas y mi hijo, que también es muy ayudador, también me las saca. Entonces, como me tiraron el aceite el segundo día, dije, mi misma, esto aquí no está bien. Lo quité, lo puse ahí, aunque no me pillaron a la mano, pero bueno, lo puse ahí. Y les he puesto en ese armario los platos, los vasos de plástico y todo eso, pues porque así no tengo ningún problema y ellos pueden tocarlo y yo no me enojo, ni me pongo nerviosa, ni nada de nada. Y ahora sí que sí, vamos a colocar todas las especias, pero antes, por favor, mira este momento de la mañana, que es el mejor. ¿Eso ha cortado, Ali? Y nada, por aquí seguimos vaciando las especias, por lo menos ya nos hemos reído un rato, ¿no? Que no va a ser esto trabajar y limpiar y hacer cosas, ¿no? También hay que reírse. Tengo de verdad muchísimos tarros, de hecho, no sabía si me iban a coger. Ahora os voy a enseñar los especieros, la forma que tienen. Bueno, yo creo que son especieros, no lo sé. Y si no lo son, yo he puesto ahí las especias porque se me hace más cómodo. Por aquí sigo sacando tarros, tarros y más tarros. La cría, cogiéndolos. Mira la triana, no cojas eso. Oye, que eso es de cristal, que se rompe. Nada, ella ahí, pica. Pero nada, a los niños son así, les gusta investigar y esto es lo que hay. Y nada, por aquí sigo yo haciendo la comida. Es un muy buen método también, cuando uno tiene pereza, no tiene ganas de hacer nada. Ponerse ese tiempo de que la comida se va haciendo. Como límite, ¿no? De decir, vale, ¿qué tarda la pasta en cocerse? 10 minutos, pues esos 10 minutos voy a estar sin parar de hacer cosas dentro de la cocina. ¿Que estoy haciendo un guisado que son 20-25 minutos? Pues esos 25 minutos sin parar de hacer cosas en la cocina. Y te cunde un montonazo, ¿eh? Preparas todos los ingredientes, te lo preparas todo, lo echas a la olla y mientras que se va cocinando te pones y de verdad que cunde. Bueno, por aquí tenemos ya todos los tarros fuera y todos los ingredientes preparados para echarlos a la olla. Que la carne ya está medio hecha. Y bueno, estos son los especialos que os he dicho antes. La verdad que los he grabado muy poco, Mari. Pero bueno, más o menos se ha visto, ¿vale? La idea. Por aquí estoy empezando a limpiar los tarros. Esta comida precisa que esté un poco encima porque tengo que ir dándole la vuelta a la carne, añadiendo las cosas poco a poco y tal. Entonces creo que es una comida perfecta para aprovechar y colocar cosillas de la cocina. Y como sabéis que hemos hecho la mudanza hace muy poco, pues todavía tengo un montonazo de cosas por colocar. Porque la verdad que desmontar y montar una casa parece que no es nada, pero es mucha tela. Y más cuando tienen niños pequeños. Y cuando los tienes en casa, como los tengo yo, 24-7, ¿no? Porque bueno, ahora he empezado el cole, pero de cole llevamos una semana y yo también tenía mucho trabajo atrasado, muchas cosas que hacer. Y además digo y reconozco, no me escondo, que esta semana también me he tomado tiempo para mí de no hacer nada. O sea, tiempo de no hacer nada. De estar tocándome el santo higo, Mari. Porque sí, porque yo necesitaba eso. Que yo creo que después de tres meses de verano intensos, por canso intensos, si una se toma una semana sabática, tampoco pasa nada. Y como siempre digo, como tampoco va a venir nadie a hacérmelo, que me lo tengo que hacer yo, pues lo hago a mi ritmo y pues es cuando me da la gana, que quieren que les diga la verdad. Pero bueno, obviamente son cosas que tenemos que hacerlas sí o sí, porque si no al final se nos hace más incómodo el día a día, ¿no? Coloqué las especias, por ejemplo, que más se utiliza vital, pero es verdad que cuando quieres hacer una cosa un poco más este, tienes que estar buscando en la bolsa, en respuesta, así que mejor lo limpias, lo colocas y ya pues una cosita menos. Entonces, cosas importantes de este vídeo, repasamos. Si estás muy perezoso, el tiempo de cocción de la comida como límite para ponerte sin parar a quitar enredos de la cocina, eso sería lo más importante. Y lo segundo más importante es que, como acabo de decir, como nadie va a venir a hacérnoslo, tenemos que ir haciendo las cosas a nuestro ritmo, que el mundo no se hizo en un día y bueno, pues poco a poco también lo podemos hacer. Obviamente hay que hacerlo por comodidad nuestra, por paz mental y porque sí, porque es mucho mejor, tener a hacer en un día lo que no os podía hacer en una semana, en un mes o en un año. También quiero deciros respecto a lo que hablaba al principio del vídeo que me dice la gente, anda, prepárate para limpiar. Bueno, y mi familia, todo el mundo que ha venido y ha visto la casa, madre mía, Cristina, qué grande, anda que para limpiar aquí, prepárate. Bueno, pues como os decía antes, el tener más espacio hace que lo tengas colocado bastante más cómodamente y se desordena menos, ¿no? Al final yo creo que la mayor parte del tiempo se nos va a enordenar. Eso era lo que me pasaba a mí casi siempre en el otro piso. Oye, no sé si podéis escuchar los pajaritos, me encanta. Me despierto por la mañana y oigo los pájaros, bueno, los pájaros y mi hijo gritar. Sí. Nada, que me distraigo. Que digo eso, que es verdad que al tener más espacio lo puedes colocar todo mejor y yo en el otro piso pues lo pasaba muy mal muchas veces porque era como ordenada, pero no me duraba nada, nada. Porque no tenía trastero. Cuando nos fuimos al piso y mi marido recuerdo que dijo, madre mía, sin trastero y tal, y le dije yo, ah, no pasa nada. Pues las cosas que están en el trastero no son útiles, las tiran, no sé qué, pero sí que es verdad que al final tienes todo el año las cajas de carnaval dando vueltas, las cajas de Navidad dando vueltas, la decoración de Halloween dando vueltas. Son cosas que no las puedes tirar. En invierno tienes los ventiladores, en verano tienes los calefactores y eso es un rollo porque al final te quitas una habitación que era la habitación de pico que por muy bien que lo pongas todo son tantas cosas que al final siempre te lo encuentras, bueno, yo por lo menos siempre me lo encontraba todo hecho una caca. Entonces, os digo todo eso por eso, porque la casa la verdad que es bastante grande entonces tiene mucho espacio para tenerlo todo colocado muy bien, tanto la ropa como las cosas de cocina, de baño, etc. y la verdad que eso ayuda bastante a mantener el orden. Y a mí no me cuesta trabajo ponerme a limpiar, esa es la verdad, lo que más me cuesta es ordenar. Por aquí os enseño cómo va la comida, aunque no se ve un pito, la verdad, con el humillo, pero bueno, nada, guiso de ternera de toda la vida. De toda la vida como lo ha hecho toda la vida mi madre, que es poner primero la carne a sofreír, luego cuando ya está casi hecha le ponen una cebollica, unos ajicos enteros partidos así con un golpecito, le pegan una vuelta, le echas vino tinto y luego ya ponen las pataticas. Y la verdad que es una receta, ah, y pimienta en grano, y una hojica de laurel. Es una receta muy sencilla que está muy muy buena, pero tienes que tener paciencia para que la ternera te salga tiernecica y no se te quede dura. En la olla pronto sale más tierno, lo que pasa que a mí la olla pronto me da miedo. Y nada, sigo por aquí, organizando, como os he dicho antes, todas las especias y todo eso. Verme quitar las hojas de laurel es un poco aburrido, así que os lo pongo a cámara rápida. Y bueno, este vídeo más que por otra cosa lo he visto para que veáis cómo va el proceso de la mudanza, porque también es un poco, no sé, injusto, vamos a decir, porque no se me ocurre otra palabra, que os lo enseñé todo ya súper ordenado. El otro día yo subí un vídeo, un house tour, se dice así. Y bueno, pues eso, que claro, se ve toda la casa ordenada, toda la casa perfecta, pero no, o sea, no, ni mucho menos. En la cochera tengo todavía un montonazo de cajas y llevo aquí ya más de un mes, sí. Cogimos la llave el día 10 de agosto y estamos ya a 16 o 16 de septiembre. Entonces, pues eso, deciros que muchas veces todo lo que blanquea no es harina, ¿no? Que aunque tú veas que yo enseñé el otro día la planta entera, así súper ordenada, no sé qué, todavía queda mucho, mucho por colocar. De hecho, tengo la página de Vinter todavía en modo vacaciones porque no he tenido tiempo de colocar toda la ropa de Vinter. O sea que me queda todavía mucho trabajo, pero bueno. Lo importante es que poco a poco va cogiendo forma y eso también es un poco lo que quiero transmitiros hoy, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, que llevan su tiempo, su proceso. Y que en mi caso la mudanza es real, pero en el tuyo si estás en un punto en el que te encuentras muy agobiado por lo que sea, puede ser imaginaria. Dos o tres vídeos más para abajo, tenéis un vídeo que se llama La mudanza, si no me equivoco. Y yo hablo de un método, bueno, vamos a llamarlo método, que esto me lo inventé un poco, ¿vale? Porque yo una vez fui a ayudar a una persona, o una persona me pidió ayuda para organizar su casa, pues bueno, no sabía por dónde empezar, ¿vale? Y actuamos como si fuésemos a hacer una mudanza. Por cierto, por acá les estoy enseñando mi trapo de la vitrocerámica, que es una maravilla maravillosa, pero no sé por qué lo estaba enseñando, pero bueno, da igual, eso ahora no importa. El caso, cuando yo llegué a esta casa, por ejemplo, que había mucho que hacer, lo que hice fue, primero, poner una caja grande para todas las cosas que eran del cuarto de baño, otra para cosas que eran de cocina y otra para ropa que no se utilizaba, ¿vale? Porque esta persona tenía, pues, muchas cosas en el comedor que no eran del comedor, en la cocina que no eran de la cocina, entonces como su casa tenía, igual que la mía, si al entrar cocina-comedor, ¿sabes? Pues puse las cajas en el pasillo. Y entonces empezamos a echar en las cajas, pues por ejemplo, todas las cosas que salían en el comedor, que si un peine, una goma del pelo, una pinza, una colonia, no sé qué, todo eso, a la caja que dejábamos de asignar para el cuarto de baño. Ropa que no solía utilizar, que yo decía, bueno, esto lo utilizan mucho, no, no me lo pongo casi nada. Venga, vale, pues a esta caja, tal. En cocina hicimos exactamente lo mismo, empezamos a colocar, entonces había un montón de ropa en las sillas de la cocina, en la mesa, tal, pues igual, a las cajas. Y claro, de esa manera despeja muy, muy, muy rápido, pero muy rápido. Y cunde muchísimo. ¿Qué haces después con las cajas? Pues lo que dije en el vídeo este de la mudanza, que creo que se llama así el vídeo, que ahí os lo explico más detallamente, ¿vale? Y poniéndoos el ejemplo y haciéndolo y tal. Pero bueno, vamos, básicamente eso, que si tienes una estancia muy, muy, muy desordenada, te coges un par de cajas, metes en esas cajas todo lo que no utilizas y eso va a hacer que de una manera muy rápida veas la estancia despeja y sientas como que estás avanzando. Luego las cajas tú te las dejas en un sitio donde no te molesten y punto y pelota. Yo ahora mismo tengo en la cochera 172 cajas, pero son cosas obviamente que no necesito día a día, porque si llevo aquí un mes y medio y no las he echado de menos, pues mucha falta no me hacen. Sí que es verdad que en este caso, al ser una mudanza real, he tenido que bajar a buscar algunas cosas y demás, ¿vale? Pero lo más importante yo lo tengo colocado. Entonces, si te encuentras en un punto que estás mal, que no sabes por dónde cogerlo, puedes imaginarte, porque al final la cabeza nos ayuda un montón, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Si te centras en que no sabes por dónde empezar, no vas a ver el momento de arrancar, pero si te centras en simplemente voy a empezar y ya está, y me voy a coger unas cajas y voy a empezar a echar simplemente cosas que no utilizo casi nunca, te vas a quitar de en medio 300.000 enredos. Y van a pasar dos cosas. La primera te va a ayudar a darte cuenta de que no necesitas tantas cosas para estar bien. Y la segunda vas a despejar muy rápido y esto te va a invitar y a ayudar a querer seguir adelante con el proceso. Porque no es lo mismo que tú tengas la cocina de bote en bote, que te pegues una paliza de miedo, que te tienes tres horas en la cocina y termines el día todavía con la cocina enredada, a que tú te pongas a despejar la cocina y en media hora, tres cuartos de hora, tú tengas la cocina totalmente despejada, a falta de barrer, fregar, vaciar el fregadero y tal. Así que bueno, yo te invito a que lo intentes porque si estás en un punto que no sabes ni lo que hacer con tu vida por intentarlo, no vas a perder nada. Y si no sale bien, pues tampoco pasa nada porque será que ese método no es para ti, ¿no? También lo he dicho en algún vídeo que yo no tengo la solución definitiva. Yo te digo lo que he hecho en algunas ocasiones, que ha funcionado y que ha salido bien, pues para que, oye, si lo pones en práctica y te ayuda, pues estupendamente. Y si no, pues no pasa nada, ya daremos con la tecla. Al final cada uno tiene una personalidad totalmente diferente y lo que a uno le puede venir muy bien a otro a lo mejor, pues no le va tan bien. Pero bueno, importante que lo intentemos porque si no lo intentemos nunca podemos saber si sí o si no. Y bueno, por aquí voy a darle un poco de alegría al cuerpo Macarena, que parece que no, pero es que parecía que no, pero había muchos enredos. Nada, si yo en un mes y poco he podido desmontar una casa entera, limpiarla, organizar una mudanza, traérmelo topaca, colocar prácticamente la mitad de cosas, porque la verdad que me quedan cajas allá abajo, pero vamos, lo más importante para vivir lo tengo más que colocado y todo. Si yo he podido hacer eso en un mes y algo, tú obviamente también puedes. Simplemente exponerte y decir, mira, lo hago porque lo tengo que hacer y punto. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir el proceso de la mudanza, suscríbete al canal, os enseño cómo ha quedado la cocina y me voy corriendo que tengo por ahí al peque llorando, no sé si podéis oírlo. Adiós, chico. Adiós, chico.